Hola doctor, ¿por qué se produce la diabetes gestacional? ¿Cuáles son los factores de riesgo que uno debería tener en cuenta? Mari Carmen ha sido un excelente paciente primero que nada y yo celebro que usted destaque en este caso, digamos en Chile está la embarrada con el tema de la diabetes, la obesidad nadie hace nada, excepto algunos reportajes como estos y son enfermedades silenciosas habitualmente las mujeres que quieren embarazarse tienen que tener súper claro de que hay que empezar a cuidarse antes del proceso de procrear y eso significa por lo menos tres meses antes ya estar en contacto con un especialista y empezar a hacerse curvas de insulina y eventualmente si es necesario partir con los medicamentos o lo que sea, digamos, la medicina antes de la concepción y en este caso, caso Mari Carmen y de muchas mujeres chilenas que están con diabetes gestacional, sea esta definida como una diabetes que venía previa al embarazo, una diabetes tipo 1 o 2 o aquella paciente como es el caso de Mari Carmen que venía con antecedentes genéticos y algunos elementos de resistencia a la insulina y que se manifestaron al hacer la curva de tolerancia a la glucosa positivamente, es decir, quedó clasificada como de acuerdo a los exámenes porque esto no da molestias Ya, asintomáticos Asintomáticos, de acuerdo a los exámenes, quedó clasificada como diabetes gestacional El 85% de los pacientes, y lo trabajamos con Mari Carmen, ¿no es cierto? andan bien solamente con la alimentación jamás debe estar dentro del objetivo bajar de peso tiene que haber un esquema de alimentación muy de acuerdo a cada persona, digamos O sea, la idea es ir subiendo lo justo y necesario, ¿no? Exacto, porque usted tiene que pensar que en un embarazo normal el incremento de peso final va entre 7 y 12 kilos por lo tanto, poder plantear un ascenso de 7 o 8 kilos en el caso de Mari Carmen es razonable, digamos sin embargo, acá como que en el fondo ha costado un poco ordenarnos desde el principio, digamos y tuvimos que usar un poco de medicamento Perfecto que también una vez que se introducen ya ha iniciado el embarazo, tiene que ser gradualmente y en este minuto estamos bien, digamos están todos los parámetros normales, digamos Doctor, entiendo que una mujer que tiene resistencia a la insulina previa como el caso de Mari Carmen ¿lo más seguro es que produzca una diabetes gestacional o no es así? Lo más probable Lo más probable Sí, claro ¿Y cómo has estado tú con la dieta? ¿Cómo has ido con eso? Yo, en principio me costó mucho porque yo tenía una alimentación como todo chileno con alto carbohidrato, con pan blanco todas las cosas blancas, la harina refina y los dulces y me costó mucho cambiar de hábito porque no es una dieta, es un cambio de hábito por el embarazo hace todo así que yo ahí con el control cada dos semanas del doctor fui corrigiendo muchas cosas me dio un plan de alimentación estupendo que yo lo pude seguir con mis requerimientos con los lácteos que necesito con las frutas que necesito adecuadas me restringió algunas cosas y así anduvimos bien Doctor, ¿y cuáles son los riesgos de una diabetes gestacional mal cuidada? Si tú no haces un buen tratamiento te arriesgas a tener desde pérdida del embarazo hasta retardo del crecimiento fetal o guaguas con macrosomía fetal hay una serie de complicaciones severísimo entonces que a mayor grado de compromiso de la madre si una diabetes previa, por ejemplo hay casos en que la persona no debería embarazarse evidentemente y una duda que yo siempre he tenido cuando una mujer que produce una diabetes gestacional tiene el parto, ¿se le va esa diabetes? ¿sigue? después del parto tiene que haber un seguimiento muchas de las diabetes que aparecen no aparecen nunca más ¿se revierten inmediatamente? se acaban porque el embarazo es una situación especial metabólica y se habla de que hay una situación de mucha resistencia a la insulina en el primer trimestre del embarazo por eso que es muy delicado el primer trimestre y ahí debieran empezar todos los tratamientos y además que en ese trimestre en los dos trimestres siguientes hay una baja en esa resistencia hay una mayor sensibilidad a la insulina entonces es muy especial el tema del metabolismo de la glucosa y la insulina en el embarazo ¿cuáles son las cosas que tienen que quedar absolutamente eliminadas? mira, hay un tema que habitualmente no se toca mucho pero que es la forma en que uno come o sea, en Chile hoy día la gente no come traga entonces si tú tragas y no estás dándole a tus sentidos a la boca, al olfato a la textura del alimento en la lengua el olor, la química del alimento el tiempo que manda las señales al cerebro es como que si no comieras por lo tanto primero comer lento y lo otro establecer horarios de comida desayuno, almuerzo, cena y ahí evidentemente sacar un poco el tema del azúcar las cosas dulces digamos pero no solamente las cosas dulces hoy día la gente en Chile a pesar de que está súper cara come palta como loco la palta es un vegetal que engorda mucho entonces también hay que restringirlo durante el embarazo y eso no se sabe fijaos, yo aprovecho de decirlo ahora la palta es grasa vegetal el pan corriente con nuestra querida marraqueta y estimada marraqueta lluvia galletas de soda de agua chao doctor, y en el caso de la Mari Carmen ¿cómo está ahora ella con sus exámenes y con su proceso, está todo tranquilo ya? está bastante bien pero no por eso tenemos que quedarnos tranquilos sino que estar permanentemente haciendo mediciones de glicemia tanto de ayuno como posprandial ¿y tú te tomás tus glicemias habitualmente? sí, me tomo siempre dos o tres veces al día posprandial porque yo la basal, la de la ayuno la tengo súper buena siempre mi problema es poscarga después que como perfecto después de una hora yo siempre tengo un pic que lo controlo bastante bien pero a veces no sé me como media papita de más y llego a 150 bueno doctor, un millón de gracias porque a mí también es un tema que me mueve que me involucra y que siento que de repente se va un poco a las manos el tema de la nutrición y de los malos hábitos así que en eso estamos tratando de aportar con un granito de arena veo que esta paciente es muy matea muchas gracias por explicarnos bien y de los malos hábitos Gracias.